Bueno, ayer conseguimos la medalla de Gardenia, la verdad que fue un gimnasio bastante sencillo, ¿no? Yo diría que sí. Hoy tenemos que ver... Ah, bueno, sí, ya sé quién me daba corte, era Marcos y además no había que pelear con él, por tanto, perfecto. Así que adelante, vamos para allá. Mira, aquí está, se supone que me daba el corte, si no recuerdo mal. No he venido a ver ninguna estatua, pero todo lo que quieras darme o enseñarme, muy perfecto. ¿Esta es la primera vez que vemos a Helio? Creo que sí, ¿no? Me gusta mucho la música de Ciudad Betusta, es muy bonita. Vale. Y este era el Pokémon que la gente decía, hostia, va a salir por fin la fusión esta de Valkyrie y Alga que vemos en Ciudad Betusta, pero no. A ver los consejos. ¡Guau! Tú eres un tío muy inteligente, ¿no? Este tío. Y aquí estaban las plagas arrancadas, si no recuerdo mal. De pena. Creo que en Diamante y Perla... Ah, aquí aparecía Cintia ya, vale. Sí. Vale. Ajá, sí. Bueno, puede ser. Vale. Ah, me la daba Cintia, vale, vale. Yo pensaba que me daba un huevo. O me lo da también ahora. Ah, ¿no me da huevo? Pensaba que me daba un huevo. O Cintia ahora. Coño. No sé. A ver, vamos a usar al Meowth de Prosti de Meos por ahora. Porque ya se llevó un M.O. el pobre Swamper sin merecerlo. Ahora mismo yo quitaría Senna porque es el más flojillo en cuanto a estadísticas. Así que, bueno. Vale, vamos a ver si puedo prender Meowth Corte. De todas maneras hoy probablemente no hagamos casi ningún combate, por no decir ninguno. Porque quiero explorar primero lo que viene a ser siendo la Betusta entera. A ver si alguien me da algún objeto o algo. ¿Qué moveset es este? O sea que... ¿Qué cojones? Cometa, Draco, Cabezado, Zen, Persecución y Pistola a Agua. Pero este tío... Un momento, un momento. ¿Prefieres una prenda corte? Sí. ¿A qué nivel evoluciona Meowth? Un momento. Porque vamos a comprobar una cosa. Meowth... Evolución. Al 28. Vale, vale, vale. Digo, todavía lo evolucionamos y tiene una habilidad de la polla. Vamos a ver qué es lo peor que tiene porque a lo mejor hay que quitarle pistola a Agua. Bueno, está equilibrado, ¿no? Ajusta su fuerza según las características del rival. Interesante, ¿eh? Bastante, bastante interesante. Vale, vamos a enseñar corte que además es Staff. Y bueno, ¿qué le podría quitar? Cometa, Draco... Puede estar bien. Es que yo le quitaría... Bueno, Persecución. Puede ser contra tipo Fantasma y contra tipo Psíquico. Vale, le voy a quitar pistola a Agua por ahora. Por ahora. Más adelante a lo mejor podemos ir al Recuerda Movimientos. Y ya digo, no sé cuándo es y no sé si sobreviviré hasta ese momento, pero bueno. Por ahora no hace falta levear porque ya digo, no... No vamos a luchar. Y cuando ya vayamos a luchar, pues ya levearé. Oh, mira. Mira, mira, para la amistad esto me sirve muchísimo. Esto está muy bien, ¿eh? Vale. Sí, que el equipo Galaxy está aquí en la base de Staff en la que hay que usar corte. Pero es que además... Aquí creo que había un MT que la vamos a pillar ya. Por si acaso fuera buena y se la podemos meter a alguno de los Pokés. Bueno, aquí no sé si había algo. No tiene pinta. Este está más para disimular, ¿no? Se podría decir. Pero aquí a la derecha... Creo que era bola sombra en el original. Me suena que sí. Si es la MT-30 es bola sombra. Porque siempre me acuerdo que la MT-30 era bola sombra. Ladrón. Está bien, un movimiento más de tipo siniestro. Y además ladrón creo que es mucho más potente que... Bueno, tampoco mucho más. Creo que es 60 de potencia. Pero que no estaba mal, vaya. Vale. Aquí a la derecha me suena que había una casa. A lo mejor estoy yo jugándome un porrazo. Pues sí, me lo estoy fumando. Pero... Estoy dándola a ver si cuela. Vale, no cuela. Aquí abajo había una casa. Epa, ¿y este hombre? No te acerque a la estatua, bueno. Y cuando yo me cargue a Ceres, creo que es... ¿Volverán las plagas de la estatua o no? Ah, mira. Creación de día. Quien concibió el tiempo. Vale. Nacimiento de pal. Quien abrió. Diversiones paralelas. Vivión que sin vida habré hecho en el espacio. Llega al mismo universo. La bendición de palquia. Tercera inscripción. Un tercer Pokémon junto a los que encontraran el espacio y el tiempo. Uy. Sí. Cuando yo era pequeña. Es que de verdad. Lo guay que habría estado que no fuera un leyenda. Si te fueras hace... Yo que sé. Tres mil años. No sé cuántos años. Para atrás. Pero sería la hostia ver... Yo que sé. Lo que era el principio de Sino, ¿no? Por ejemplo. A esta señora mayor que nos encontramos aquí en Ciudad de Tusta. Pues verla cuando era pequeña. Aquí en la estatua esta. En un festival o algo así. Como nos cuenta aquí en los juegos de cuarta generación. Las placas sin arrancar. Cosas así. De verdad. O sea, habría estado increíble. Pero bueno. Es lo que hay, ¿no? Vale. Esta señora entonces me vende cosas curativas, ¿no? Sí. Por tanto, no puedo comprar nada. Fuera de aquí. Vamos a ver. Siguiente sitio. Vamos a ir explorando porque ya digo. No me apetece mucho combatir hoy. Pero... Si hay que combatirse así, punto. O sea, por mí no hay problema. Pero... Pero primero quiero comprobar si me pueden dar algún objeto o algo. Vale. Esto era el camino de bicis aquí abajo. Que me acuerdo. Vale. Esta casa no sé de quién es ahora mismo. Voy a irse a la casa de Gardenia ya que está al lado del gimnasio. Es probable, ¿no? Centro lúdico. ¿Cómo que es centro lúdico? Vale. Ah, mi inspector de motes. Nada. Vale. Un Maris por un Glaceon. Maris por Glaceon. Wow. Vale. Siempre me he preguntado qué hace allí. ¿Me va a dar? No. No me da reciclaje. Oh. MT-67. A ver. ¿Y qué es el MT-67? No será reciclaje. Es persecución. Mira, no está mal. Ah, pues mira. Ladrones 40 también. Pero tiene 10 pp. Claro. Es que lo que hace es quitar el objeto. ¿Y qué hace si no tiene objeto? Ah, vale. No. Si tengo un objeto yo, no roba el del rival. Entiendo. Bueno, puede ser interesante, ¿eh? Puede ser muy, muy interesante eso. Ahí está. Vale. Estudar corazón, que es nuestro próximo destino. Vamos a quedar sin bandera. He puesto trampas por todo el lado. Vale. Pues nada. No sé, no sé muy bien esto del centro lúdico cómo va. La verdad no sé, no está nunca en uno. A decir verdad. Pero bueno. Vale. Aquí en las tiendas no me suelen dar nada. Aquí está la tienda de bicis, que creo que el hombre no está porque está secuestrado por el Team Rocket. Iba a decir el Team Rocket. Por el Team Galaxia. Así que ya está. Ya tenemos que ir para adentro. Vámonos. No sé si me va a dar tiempo a hacerlo. Pero sé que había algunos objetos... Interesantes, ¿no? Diríamos. Creo que había algún MT, de hecho. Vale. Hola. Y se desviste aquí, ¿sabes? Delante de todo el mundo. No parecen ser muy listos, ¿no? Vale. Nada. Vale. Mira, esto, esto estaba guapo. El camino que has elegido conduce a la gloria. Vaya. Mira, aquí había un objeto. Vale. Avancemos juntos, equipo Galaxia. Ok. Ah, mira, ya estoy arriba. Pues venga, voy a subir al Meowth. Aunque no creo que pueda hacer mucho. ¿Qué habilidad tiene? Ah, la de descarga. Que era la que se adapta al rival. Vale, vale. Vamos a subirlo al 23. De hecho, vamos a subir a todos al 23. Pero primero a Elia, porque puede aprender cositas interesantes. Aunque tiene ya un muy buen moveset, de hecho. Creo que le quitaría persecución, en todo caso. Y puede aprender algo muy tocho, claro. Que ese es el caso, que no lo sabemos. Y luego, después de cargarnos a Ceres, si es que me da tiempo... O sea, si es que me da tiempo, no, perdón. Si es que no me revienta, mejor dicho. Con nada de tiempo normal. Y 65. Mucho mejor. Mucho, mucho, mucho mejor que... Porque además no es que sea 65. Es que 65 más el staff. O sea, hay que tener eso en cuenta también. Venga, nivel 15. No parece ser la repolla. No, es muy rápido, pero tampoco destaca en nada más, eh. El puto... El puto Meowth. Muy rápido, pero pega como una mierda. Lluvia Ignea, ojo. Nada, nada. Cometa Draco tiene más precisión y más potencia. ¿Qué coño? Fuera, fuera lluvia Ignea. Nada, nada. Nada, sí, sí, sí. Ya tengo llamarada además con Agarix y tal. Así que bueno. Vale. Yo lo siento mucho por hacer esto en cámara, pero es que es lo que hay. O sea, hemos venido aquí a... A... Primero a ver, pues eso, la ciudad y tal. Que debería haber hecho esto también en Ciudad Pirita para ver si me daba alguien algo. Alguna meteo o algo. Que puede que me la haya saltado. Pero bueno, como más adelante probablemente... En cuanto tengamos vuelo a lo mejor hay alguna ruta en la que digo... Me apetece capturar para tener tal. No quiero que aprenda patada de salto alta porque se puede quitar la vida de la vida. Y último level que vas a subir, Elia. Ahí está. Perfecto. Vale. Agarix al 23 también. A lo mejor hay alguno que subiendo al 23 aprende algo. Lo más probable es que no, ¿no? Porque creo que hace muy, muy poco han aprendido todos o han querido aprender algún movimiento. Ah, pues mira, justamente... Esfuerzo, sí. Pero esfuerzo lo que ha sido era que te dejaba los mismos PS. Vale, sí. Sí, sí, sí. No sé si me interesa del todo, ¿eh? Por corte furia. Nada, nada. Por ahora no. Sí, prefiero que no lo aprenda. Por ahora, ya digo. A lo mejor más adelante en el recuerdo de movimientos te digo... Oye, pues mira, en verdad, esfuerzo. A si me dejan a 3 PS. A no ser que haya muerto antes, ¿tabos? ¿Qué puede ser? Porque, ya digo, un aire afilado ya me revienta. Pero bueno. Ya estamos. Ah, no. Falta una... ¡Hostias! Pues la he liado. Pensaba que estábamos ya arriba. Bueno, pues combate obligatorio. Ah, pues no. Sigue este camino sin cuestionarlo. Esta es la escalera hacia el éxito. ¿Y si le hablo? La gente corriente como tú no puede entender la visión del equipo al Asia. De hecho, ahora que lo pincho yo tampoco la entiendo mucho. Bueno. Vale, pues mira. Un combate que nos... Vale. Ahí está. Mira, que aquí estaban las dos... Las dos balls. Y ahí había otra. Trabajamos por la paz mundial. Vale. Ah, puedo pillar ya esto. Perfecto. Galleta lava. Me sirve bastante, la verdad. Porque no tenía nada así que dijera yo que tal. Pues vamos a ver qué es lo que pretenden. Venga, Ceres. Máximo nivel 23. Por eso lo hemos subido al 23. Cuidado, eh. Elite for Pi. O sea, los... Los... Altos cargos del equipo galaxia van a ser... Elite for, ¿no? Que es como el... ¿Cómo decirlo? El... Joder, no me va a salir ahora. El alto mando, coño. Que no me salía. Mmm. Alud. Cuidado. Esto pega el doble de fuerte. Y esto es un Pokémon evolucionado. O sea que... Vale, vale. Soy muy insolente. Sí, sí, sí. Insolente soy. A ver si lo paraliza. No. Ni le paraliza ni le hace crítico. Ahora cuida con el Alud. Que me va a dejar a menos de la mitad de la vida. Vale, pero yo creo que ya... Estallido por la cara. Bueno, menos mal que tiene nada de vida. Si no me habría destrozado esto, eh. Me habría destrozado esto. O sea, tenemos la misma velocidad. Pero yo he tenido suerte de que he atacado antes o algo de eso. O qué. No sé. No sé cómo... Cómo va esto. Pero bueno. Vale. Zuban. Qué de puta madre. Qué de putísima madre, macho. Qué de putísima madre, macho. Onda, volteo. No me la voy a jugar con Kiro. Sé que puedo hacer avalancha. Pero puede tener cualquier mierda el Zubat y reventar. Contestante hay que jugármela. Cambiamos. Y de hecho puedo hacerle canto helado. ¡Hostia, qué cabrón! Creo que es la primera vez que me hacen un cambio de clima con habilidad, eh. Vale. Y si no se muere un canto helado y me lo cargo, eh. Vamos, yo diría que debería de morir. Le queda un PS. Hijo puta. ¿Qué tiene? Ah, vale. No, digo. Tendrá la banda Focus o algo de eso. No, no, no. Vale. Castigo. Le voy a hacer canto helado porque quiero comprobar la potencia que tiene. Aunque sea más rápido sí o sí, pero... Quiero comprobar cómo de fuerte es canto helado. Porque ya sé que no me va a matar de una hostia. Vale. A ver, tampoco podía comprobar mucho. Estaba a punto de morir el Zubat. Pero había que probar eso. Había que hacer pruebitas. Con un Mequetrefe. Mequetrefa tú. No te joda aquí la tía. Vale. Vale, bueno. Me dijeron que venía el espacio. ¿El Clefairy? Ah, es verdad. Es verdad, es verdad. Que estaba la leyenda esa del Monte Moon y tal. Es verdad. No me acordaba. Cierto, cierto, cierto. Pues mira, vamos a ir viendo los objetos que nos hemos ido dejando en la otra escalera. Porque ahora mismo ya se ha ido todo el equipo galaxia, ¿vale? Ahora mismo no sabemos a dónde han ido. Pero nos han dicho que su líder estaba muy implicado en la mitología. Vaya Zambia. Y carta nieve. Que belleza me dan las cartas, de verdad. Vale. Quiero ver la valla Zambia esa. ¿Qué es lo que hace? Vale, nada. Simplemente para pocochos. Métela en el orto. Vale. Y aquí había otro objeto ahí. Vale, vale, vale. Vamos a ir pillando los objetillos. Mira, 18 minutos. Y hemos visitado toda Ciudad Betusta. Nos hemos cargado al equipo galaxia. Creo que ahora es cuando Cintia me da el huevo. Que no lo sé. Pero yo diría que sí. Nada, vaya. Otra valla de mierda. Vamos a bajar ahora a otro piso más. No sé si aquí ya había objetos. Sí, aquí seguía habiendo objetos. Y creo que este ya es último piso que tenemos que subir. Sí, 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 sí. 100%. Lo que no sé es que eran los aparatos esos con las líneas verdes. O sea, que iba recorriendo lo verde una línea. Cuerda oída. Pues mira, esto me sirve para las cuevas o para, por ejemplo, el Monte Corona. Cuando... Bueno, claro. Ah, qué putada. Porque creo que me dejan el punto más cercano del monte. Perdón, eh. Es que fijaos la hora que es, eh. Vale, pues nada. Pues voy a... Voy a curar. Es que no sé cuándo me da Cintia el huevo. Voy a curar y lo compruebo en la guía, ¿vale? Vale. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Vale. Vale, cuando esté cerca de la puerta. Vale, 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 vale. Vale. Pues nada. Voy a... Voy a devolver a Monferno al equipo. Creo yo. Oh, no, de hecho, voy a dejar... Voy a quitar por ahora al... Al Miaoth, ¿vale? Porque ahora se supone que nos dan el huevo de... En principio es Togepi. Togepi, perdón. Togepi es la Evo. En principio es huevo de Togepi. Y la bici que nos la den. Y así nos quitamos dos pájaros de un tiro para mañana. Ahí está. Ahí viene Cintia de nuevo. Sí, aquí estoy. Soy hombre, obviamente. Creo que no me deja decirle que no, ¿verdad? Me suena que no. Vale, sí, sí, sí. No te preocupes. No te preocupes para nada. Vale. Se va Cintia y ahora pillamos la bicicleta. Y tendríamos que ir al camino de bicis. De aquí abajo. ¿Cómo llega? Ahí está, bicis ya gratis. Perfecto. Perdón. Perdón. Vale. Vale. Pues, 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 pues... Nada más. Yo diría de dejarlo aquí. No sé a qué nivel estará... Fantina. Podríamos comprobarlo. A ver... Nivel 26. O sea, que cuidado con el nivel. Podríamos ir... Ipsofactos a Ciudad Corazón, ¿eh? Voy a guardar aquí. ¿Vale? Y lo que vamos a Ciudad Corazón, pues... Pues eso, nos dejamos el huevo ahí. Yo creo que no nos molesta. Por lo menos a mí no me molesta. No sé si a vosotros. A mí no. Y si no sale un Togepi, no lo podemos quedar. Si me sale un Togepi, pues... Lo siento mucho, pero puerta al Pokémon que haya. O sea, perdón. Al Pokémon que haya, no. Al Togepi. Oye, es como que coge algo así, ¿no? Cuando guarda. O estoy yo equivocado. A ver qué es lo que hace cuando termine de guardar. Simplemente quiero ver qué es lo que hace. Sí, míralo. Bueno, pues nada. Dejo este capítulo por aquí. Hoy creo que hemos avanzado bastante también, ¿no? Porque hemos visto lo de la... Hemos visto a Helio con la... Con la estatua. Hemos parado al Team Galaxy aquí. Y... ¿Qué más hemos hecho? Hemos... Joder, no me sale. Hemos turisteado por toda Ciudad Betusta. Y por si fuera poco, nos hemos llevado huevo de cintia y bici. Por tanto, dos cosas bastante claves ahora. Porque es lo que digo. Ahora, en lo que vamos a Ciudad Corazón, iré con el huevo. A ver si se abre antes de poder enfrentarnos a Fantina. Si no, pues nada. Se queda en el PC. Tranquilísimamente. Y a ver qué tal van los... Los pokés contra... Contra Fantina. Por ahora no estamos teniendo muchos problemas. Porque estamos bien cubiertos. A pesar de que hemos tenido nuestros sustillos. Como por ejemplo el Raikou. El Executor ahora. Cuando ha hecho lo de estallido. Menos mal que tenía poca vida. Porque si no me habría reventado. Y aún así me ha quitado 8 PS. Estando en rojo. O sea que imaginad. Y bueno. Por lo menos seguimos teniendo bastantes rutas. En las que podemos capturar. Así que... Es bueno esto. Porque así... Yo no creo que perdamos ahora en los primeros combates. O por lo menos en las primeras 4 o 5 medallas. No creo que perdamos a todo el equipo. Puede ser que sí. Perfectamente. Puede ser que haya un Pokémon super cheto y nos reviente. Pero en principio no creo que pueda ser así. O no creo que deba ser así. Pero sobre todo tengo que estar calmado. Porque a la mínima que me matara un Pokémon o dos. Siempre me rayaba y decía. Hostia puta. ¿Qué está pasando? No sé qué. Y empezaba a sacar Pokémon por la cara. En vez de pensar. Vale. Vale. Pues en verdad. Si le pego con este. Pum. Me lo cargo. Pero bueno. Por ahora vamos bien. Ya tenemos dos medallas. Y puede que mañana nos acerquemos a la tercera. No sé si la haremos porque creo que el camino es la de Guillo. Entre comillas. No lo sé al 100%. Pero yo diría que sí. Yo diría que es ruta de ciclistas. Luego una ruta a la derecha. Tenemos que pasar por el Monte Corona en el que podemos capturar. Creo que ahí nos encontramos a Helio también. Y luego ya pasando el Monte Corona. O estoy yo confundiéndome. Mira. Vamos a comprobarlo antes de irme. Y ya lo dejamos finiquitado. Mira. Tengo que ir por aquí. En la ruta 206. Ruta 207. Monte Corona. Ruta 208. Y Ciudad Corazón. Vale. O sea. Fijaos que el camino no es corto. O sea. Yo creo que. A lo mejor mañana no llegamos a Ciudad Corazón. Pero el. El sábado sí. El sábado llegamos a Ciudad Corazón. Y a lo mejor podemos hacer el combate contra. Contra Fantina. Y no sé si se abrirá el huevo. Si se abre el huevo. Y es algún Pokémon de 3 de evolución. Imaginaos que me sale un Piplop. Un Turwig. Un Starter de lo que sea. Que sea tipo agua o planta. Cuidado porque. Puede estar bien. Si me sale un Toque Pipo ya digo. Lo liberamos. Y que se busque la puta vida. Pero vaya. Nos vemos mañana. Con más Pokémon Platino. Random Locke. El Locke maldito de Sino. Bye bye.